Yo no soy contrabandista y no es porque tenga miedo Me he preparado en la vida, aprendí a ganar dinero Así demuestro ser hombre, lo compruebo cuando quiero Cuando niño fui muy pobre, a veces que ni comía Y todo esto me ha servido para aquilatar la vida Y sin tener yo problemas, hoy como buena comida No tengo carros del año, ni casa de gran valor He preservado mi vida, siempre con un gran honor Sin perjudicar a nadie, gracias a nuestro creador Unos se dicen muy hombres, con un cuerno en cada mano Otros presumen que tienen, que tienen muchos cariños Pero sin estos fierritos, se sienten como unos niños Esto que yo estoy cantando, lo aprendí y no sé ni dónde Porque con una buena arma, cualquiera se siente hombre Hay que demostrar la hombría, es tu día a día, con día Y los que trabajan chuecos, siempre los traen de nación Unos mueren a balazos, quizá por una traición Yo les canté a este corrido, me nace del corazón